¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego. Muy bien jóvenes, pues bienvenidos sean todos ustedes a un video más de Rocket League. En esta ocasión vamos a jugar Rocket League no solamente por ser el 4 de mayo, es decir, el día de Star Wars, sino porque precisamente hoy, 4 de mayo, Rocket League puso algunos objetos interesantes de los que posiblemente ya vieron en el título o la miniatura. Lo más importante de todo es el Player Banner, el banner que nos van a regalar todos estos días, quiero creer, no sé cuánto va a durar esto, pero un banner de regalo de la Fórmula 1 2022. Lo segundo que está en la tienda es el McLaren 765LT, que por cierto, si ya lo tienes, puedes acceder de manera gratuita a los stickers de Miami, el Grand Prix de Miami, el Gran Premio de Miami, que va a ser este fin de semana posiblemente el GP de Miami. Y hablando del GP de Miami, claro que sí, tenemos los autos de Fórmula 1 con el nuevo diseño para 2022, que es este de aquí. Curiosamente tenemos a Alfa Tauri, tenemos a Ferrari, tenemos a Alfa Romeo, McLaren, Red Bull, pero no tenemos a Mercedes o algunos otros equipos. Es algo curioso, pero no sé a qué se deba, quiero creer que problemas de licencia, algo por el estilo, pero sí jóvenes, tenemos aquí los nuevos McLaren, los nuevos Fórmula 1, perdón, los nuevos Fórmula 1 de 2022 con sus diseños respectivos para cada uno de los equipos que participan en esto, haciendo énfasis obviamente en el GP de Miami. Yo no me voy a comprar este Fórmula 1, al menos no por el momento, porque quiero usar el McLaren y quiero aprovechar los Fórmula 1 anteriores, los Fórmula 1, aquí está, el de 2021, este diseño es el de 2021, pero cabe recordarles que si ustedes se piensan comprar algo, les agradecería un montón que se pusieran el código jugador Rangel en la tienda para que me apoyen con todas esas compras. Entonces, el día de hoy vamos a jugar dos partidos, no importa si ganamos o si perdemos. El día de hoy vamos a jugar dos partidos, uno con Fórmula 1, obviamente el Fórmula 1 de 2021, y el otro con el McLaren 765LT, así que aquí tenemos al señor Tony, no, Toy Bonnie, perdón, y Walker Lionel para que nos ayuden a ver si podemos ganar alguno de estos partidos. Obviamente van a ser partidos casuales, no quiero ir a lo grande, no quiero la Champions, nada más quiero hacer contenido para el canal, así que vamos a ver. Este estadio como lo odio, bro, este estadio como tipo anime, no me gusta el diseño, bro, la verdad es que me gustaba más el original, que vamos para acá. ¿Quién está de portero? ¿Quién está de portero? No hay nadie de portero, yo me quedo, no se preocupen. Equipo, confío en ustedes, son buenísimos, eh, son buenísimos ustedes, el Toy Bonnie sobre todo. ¿Leonel es bueno cuando quiere? ¡Vamos! ¡Uy, güey, le pegué mal! Vamos a ver si le puedo dar en el aire, me la ganaron, maldita sea, lo que faltaba. ¡Uy, no! ¡Joder! Había dos en la portería y ni aún así pudimos pararla, eh. ¡Uy, güey, ese salto no me funcionó! Vamos, ¿aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Ah, güey! Estuvo cerca ese, no pueden decir que no estuvo cerca. ¡No, no le di, no le di! Quedé como menso. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, güey, ni porque lo reventé! Ni porque lo reventé, maldita sea. A ver, equipo, yo me quedo. Yo me quedo porque necesitamos un portero. Vean, por esto necesitamos un portero. Este tipo de situaciones son las que me necesitan. Un portero. ¡Ay, güey! No, ahí se me fue. No lo controlé bien. ¿Tengo que aprender un poco más a controlar el auto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Vayan, por favor! ¡Ah, güey! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Perdón! Se la moví. ¡No! ¡No! ¡Au! Vamos a ver la repetición. ¿Quiero ver eso? ¡Qué buen golpe! ¡Directito, bro! La verdad es que no la iban a parar. Ninguno tenía chance de pararla. Muy bien, Leonel. Necesitamos un portero en esta vida. Todos necesitamos un portero en esta vida. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Péguenle! Me metas. ¡Qué bien feo ahí! ¿Le van a pegar? ¿No le pegaron? Bien. Toyboy. Toybony. Perdón. ¡Ay, güey! No le di dos veces. ¿Me quedo aquí? ¡Leonel! ¡Leonel! ¡Uy, güey! Le pegué. Tengo miedo. Tengo miedo. Vamos para allá. ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Leonel! ¡No! ¡No le di! ¡Bien! ¡Buen saque de Checo! ¡La tiene Checo! ¡No la tiene Checo! ¡Qué extraño es decir gol de Checo Pérez! Gol de Checo Pérez. Eso está súper... ¡No! ¡Ay, güey! La paró él mismo. La cagó. ¡Ay, güey! ¡Leonel! ¡Revíntala! ¡No! Le di muy feo. ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! Oigan, segundo gol de Leonel, ¿eh? No estamos haciendo... No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Llevo 80 puntos de todo el partido. Debería de darme pena. Me da pena. Efectivamente, me da pena. ¡Ojo! ¡Qué buen pase! ¡No! ¡Ah! ¡No, güey! Perdón. Casi. ¿Que remontamos? Tenemos 10 segundos para remontar, jóvenes. ¡No! ¿Entonces qué? ¡Vámonos! ¡Llévatela, llévatela, llévatela, llévatela! ¡Que no caiga, que no caiga, que no caiga! ¡No! ¡Cayó, güey! ¡Ah, la madre! Casi remontábamos. Alcanzábamos a remontar. Eso sí se podía. Pero, bueno. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Ok. Primer partido con el Fórmula 1. ¿Se logró? ¿Se completó? Vamos a cambiar de carro, jóvenes. ¿Qué les parece un McLaren 765LT con stickers del GP de Miami? Nada más. ¡Qué bonito está! McLaren 765LT Miami Edition. ¿Se le podría decir GP de Miami Edition? Bastante bonito. La verdad me gusta mucho el carrito. Me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal. Ok, jóvenes. Entonces vamos por el último partido de este video con el McLaren 765LT. Dimos batalla. Dimos batalla en el primer partido. Vamos a ver cómo nos va en el segundo. Espero que la magia de McLaren empiece a surtir efecto y nos dé poderes místicos o algo por el estilo. No lo sé. Algo que siempre me va a gustar mucho es el sonido del motor del pichy McLaren. Suena mejor aquí el McLaren 765LT que en Forza. Eso me sorprende bastante, la verdad. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Qué jugadón! Ok, yo voy. ¿O no? ¿O no? ¿Qué? ¿No entendí? ¿Qué pasó ahí? Ah, pues muy bien. Muy bien, gracias por ese gol. Ahora, me quedo yo. Yo me quedo a defender, jóvenes. Yo siempre me... Prefiero sacrificarme. Aquí, defender. Que ustedes hagan el trabajo que ustedes sí saben hacer. No como yo. Joder. ¿Le di? ¡Leonel, quédate! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Este güey no se está moviendo, ¿eh? El compa este ni siquiera se está moviendo. Por eso pudimos anotar ese gol tan fácil. Hay que aprovechar que no se está moviendo. ¡Uy! ¡Qué buen tiro! No, no va a entrar. Ok. Bien. ¿Se la regresamos? No, al Toy Bonnie no le dio. Bien, no importa, no importa. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Nee! ¿Qué dijo? La va a meter Nel. Ok. ¿Qué buen tiro? No, la alcanzó a parar, güey. Le alcanza a parar este hombre. Ok. Vamos a ver. Que le peguen tantito. Que rebote. Ok. Toy Boy. Toy Bonnie. Perdón. Es que no me sé su nombre. ¡No! ¡Ay, güey! Ok. Menos mal no le pegaron. Logré. Logré ser un obstáculo en el tiro de ese hombre. Ok. Llévensela. Llévensela ustedes. Llévensela. No, no, no. Pero llévensela para allá. ¡Uy, güey! Güey, si entraba esa pelota ahí, iba a quedar yo como payaso. Iba a quedar en ridículo. Ok. ¿Para allá? Vayan ustedes. Vamos uno a uno, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que tenemos el partido más reñido del video. ¡Ah, güey! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué control tiene este hombre, eh? Te engaña. A simple vista te engaña. Bien, 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 bien. Ok. ¿Vayan ustedes? ¿Por si rebota? Ahí está. Eso. Precisamente eso quería evitar. El rebote. ¡Eh! No es cierto. Ok. No entro. No entro. No entro. No entro. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Ay, güey! ¡No! Estoy nervioso. ¡Ah! Pero ya sáquenla, por favor. ¡No! Me movió. Bueno. La movió en realidad. Güey. ¿Vaya? ¿Ahora? ¿No me pegues? ¡Auch! ¿Leonel? ¿Es toda tuya? Tenemos que desempatar esto. En 10 segundos se decide o nos vamos a overtime. ¿Es mía? ¡Se decide! ¡No se decide! ¡No se decidió! ¿Qué fue eso? ¡No! Vamos, Lonell. Vamos. ¡Eh! La portería. ¿Quién estaba en la portería? ¿Quién estaba en la portería? Joder. Me sacaron un susto a ustedes. No, güey. Ese tiro ya iba, güey. Ya iba ese tiro. No voy a dormir pensando en ese tiro. Lo que pudo haber sido y no fue. No, güey. Déjame sacarla a mí. ¡Ah! ¡Fuck! Muy bien, excelente partido. La verdad es que me gustó. Más allá de si ganamos o perdimos, estuvo bastante intenso el partido. Muy bien, jóvenes. Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse o considerar hacerse miembros del canal o dejar un super gracias. De nuevo, jóvenes, si se piensan comprar alguno de estos autos en la tienda de Rocket League, no olviden usar el código JUGADORRANGEL que la verdad es que, si les soy honesto, lo que más vale la pena de estos autos que están en este momento es el McLaren 765LT. En este momento es el que más, a mi parecer, vale la pena. El de Fórmula 1 sí está bien, sí está chido, pero al menos desde mi punto de vista yo ya tengo el Fórmula 1 de 2021, así que el de 2022 me la pienso mucho en comprarlo o no. Si es la primera vez que sale Fórmula 1 para ti, si es la primera vez que lo vas a conseguir, entonces sí vale la pena Fórmula 1. Pero de Fórmula 1 a este McLaren, me voy por este McLaren, aprovechando que va a ser de Miami el GP de Miami de Fórmula 1. Así que nada, jóvenes, yo los voy a dejar hasta aquí. De nuevo, si les gustó el video, ya saben qué hacer, like, suscribirse, hacerse miembros o dejar un super gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí y muchas gracias a los que estuvieron en el partido, Leonel y Toy Bonnie. Muchas gracias, jóvenes, por ese carry. Así que nada, ya se la saben, cuídense mucho, suban de nivel y nos vemos en la otra.